Cuestión que estábamos creando justo entre nosotros antes de llegar y es el tema de la infraestructura en los colegios. Tenemos dos techos que en las aulas están tan mal. El director fue al consejo escolar, a la factura de fiscales de contenido, a reclamar y es algo que nos afecta a nosotros particularmente, a nosotros en este grupo porque son muchos que estamos en el aula, cuando llueve, gotea, tenemos que venir acá, el cual el ambiente no está preparado para presentar clases y queríamos saber cómo lo van a llevar el tema. Si alguien está trabajando en eso, porque sí, viene gente, a ver, viene gente, viene gente, viene gente, se nos dice, sí, lo estamos solucionando, o lo vamos a arreglar, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero al fin y al cabo hace, desde que empezamos las clases todo entendido que los techos están así. y y y y y y y